No saben ustedes la satisfacción que me produce con tanta gente y tener la oportunidad de anticipar lo que voy a decir en el interior sobre esta magnífica novela. Muchas gracias por la asistencia. Pues mire, ustedes, es una decisión que compete al Gobierno y luego al Parlamento. Yo respetaré cualquier decisión que se adopte en ese sentido. En principio me parece que alguien que ha representado la máxima instancia del Estado debe tener una consideración especial. No es, vamos a decir, una persona que no tenga tras de sí una carga simbólica y una carga real. Pero en todo caso lo que decida el Gobierno y el Parlamento, que es en los que reside la soberanía popular, al Ministerio Fiscal y al Fiscal General del Estado le parecerá bien.